Gracias. Hola, te puedo hacer una consulta, ¿por qué estamos aquí hoy día? Estamos para conmemorar la nacionalización del cobre, los 41 años de la nacionalización del cobre, pero nosotros somos extensivos de esta oportunidad para re-nacionalizar los recursos naturales, no solamente el cobre, nosotros tenemos que emplazar al Estado, y también al oficialismo y a la clase política para que ellos se pronuncien respecto a esto, ya que los recursos naturales son del pueblo, son de la gente, y estos son los que van a financiar toda propuesta y toda demanda social, para vivienda, para salud, para educación, y para todas las demandas que nosotros estamos contingencialmente demandando, históricas, y las que se han suscitado como nosotros como estudiantes estafados por el crédito Corfo. Oye, ¿qué opinas tú que la concertación, durante el proceso de la concertación, se haya vendido la mayor cantidad de cobre en este país? Nosotros entendemos que eso es la mayor expresión del corporativismo a nivel nacional, ellos son un ejemplo a nivel mundial de la globalización y del modelo neoliberal, ellos nos han hecho cargo de lo que ellos supuestamente proponían o preceptaban con la coalición, que ellos querían cambiar realmente un modelo, pero realmente solamente socavaron el modelo y maximizaron el modelo implantado por la dictadura. Oye, ¿qué opinas que ahora el litio vaya a empresas privadas, extranjeras, y no se quede todo producido acá en Chile? Eso habla de la irresponsabilidad, de la clase política y del maltrato que ha tenido el Estado acerca de sus recursos naturales. Ellos están participando como cualquier otra empresa. Nosotros lo que pedimos es que ellos se hagan cargo, no solamente que participen comprando una licitación de las 40 que hay, sino que ellos se hagan cargo y no participen dentro de la estructura mercantil que se ha generado durante años. ¿Cuál es tu nombre? José Valenzuela. ¿Y a qué representas? Delegado Metropolitano de la agrupación Estafado por el Crédito Corfo. Vale, muchas gracias. Oye, en relación a eso, ¿cómo va el tema con el Crédito Corfo? Nosotros somos 106.000 familias de las cuales el oficialismo y el gobierno nos han hecho cargo de nuestra demanda. Nosotros hemos emplazado en varias oportunidades, en la Cámara, en la calle, pero ellos lo único que han dicho, exclusivamente el Ministro Beyer, es que están estudiando el caso. Mientras 6.000 familias pueden ser embargadas estos días o durante este periodo, pero el Estado, ni el Ministro, ni siquiera el Ministro Longueita, que nos ha chantajeado con la reforma tributaria y el CAE para poder solucionar nuestro problema. ¿Qué piensas tú que la mayoría de los políticos hayan estudiado gratuitamente en este país y ustedes hayan tenido que endeudarse y casi perder sus casas y no poder postular tampoco a subsidio habitacional por poder estudiar? Eso habla de lo macabro del modelo que ellos han generado. Ellos tienen una comodidad social. Ellos pueden tener oportunidades, millones de oportunidades, pero nosotros somos los que realmente mantenemos este país. Nosotros somos los que pagamos los impuestos, nosotros somos los que trabajamos, nosotros somos los que realmente generamos una estructura para este país. Ellos son los que tienen la comodidad y se hacen de nuestro esfuerzo. Muchas gracias. No los venden, no los regalen el litio. El litio. ¿Qué piensas usted que hay en más de 40 empresas a nivel mundial que están interesadas con el litio? Porque saben que aquí es llegar y llegar no más igual que la volar. Y llegar y no pagar impuestos. Y después no pagan ni un impuesto. ¿Usted cree que el litio se debería procesar acá en Chile? Sí, tenemos la tecnología de Coderco. De Coderco. Coderco. Y que se pongan las pilas Coderco porque se está echando atrás Coderco. Que pongan una buena propuesta. Mire que Coderco va a competir con las transnacionales, esas poderosas. Y no trae ni plata porque se las piden a las financieras. Después pagan grandes impuestos. Si le mandé una carta al presidente de este manifiesto ciudadano, no tengo más copia. ¿Cuáles son los puntos del manifiesto, los más importantes? Nuestra riqueza mineral. Chile ha tenido y tiene grandes yacimientos de minerales no renovables. Como saliche, oro, pesca, guano, movileno, etc. Y hoy día la explotación del litio, que es nuestro último mineral que tenemos. Porque el cobre se va a acabar y van a quedar los hoyos. Y este, el presidente, por el decreto de FL 600, él tiene la facultad de llamar a las transnacionales que se vengan a apoderar las riquezas nuestras. Nosotros tenemos que opinar. Le mandé la carta al presidente que tiene que consultar al pueblo chileno qué queremos hacer con nuestra riqueza. No que él la vaya a regalar. Porque los transnacionales van a venir a saquear. Oiga, ¿qué opina usted que la concertación durante su periodo se ha privatizado más del 70% del cobre de este país? Porque especialmente el Partido Democrático Cristiano eran los lobistas que le hacían la pega a las transnacionales. Ellos mismos la asesoraban y le hacían la ley a la pinta y a conveniencia de las transnacionales. Y como hay un mineral que se llama Saldívaro, un político era dueño de las pertenencias mineras allá y él las vendió en cientos de millones de dólares. Esos son los negociados de los políticos de ayer, hoy y siempre. ¿Usted cree que los diputados y senadores han recibido coimas para poder legislar en torno a las leyes de los minerales y de nuestra riqueza? Mire, como hombre, como chileno, y por lo que he visto, sí lo han recibido. Especialmente los coimeros, Tombolines, Pareto, Jiménez, todos esos sinvergüenzas que nos engañan con nosotros y teniendo grandes sueldos. Ya, muchas gracias. Compañeras y compañeros, hoy recordamos el Día de la Dignidad Nacional, la segunda independencia de Chile, como lo dijo el presidente Salvador Allende. Vamos a marchar para entregar una carta donde exigimos recuperar el cobre y los recursos naturales para Chile. Otro Chile sería, si el cobre fuera nuestro, tendríamos resueltos los problemas de educación, los problemas de vivienda, los problemas de salud. Eso es lo que estamos demandando. Acá están los trabajadores del cobre, están los estudiantes, están los padres y apoderados, los profesores y las distintas organizaciones sociales que vamos a exigir recuperar los recursos naturales para Chile. ¿Qué bien acción que más del 70% del cobre esté vendido a las transnacionales? Creo que es mal. Mal porque esto es de nuestro país, esta es la riqueza que tenemos nosotros los chilenos. Y creo que no deberá ser, no deberá vender, seguir vendiéndose las acciones que hay en Chile. Porque es la riqueza de Chile, es la riqueza de nuestros compatriotas, es de la clase media, esto es de nosotros. ¿Qué piensas tú que el litio esté a punto de venderse a las transnacionales? Mal, mal, todo malo, todo mal, todo mal, todo mal. Si el litio no deberá venderse tampoco, es parte de nosotros, es parte de nosotros. ¿Qué piensas tú que durante la concertación se vendió más del 70% del cobre? Bueno, hoy día por eso que estamos hablando de renacionalización del cobre, porque a esta altura el cobre no nos pertenece a los chilenos. Así como no nos va a pertenecer tampoco el litio y nos han dejado de pertenecer muchos recursos naturales que hoy día se entregan a transnacionales y a manos extranjeras. Por eso este es el sentido de hoy, en el Día de la Dignidad Nacional, recobra un sentido mucho mayor y la voz del pueblo se tiene que escuchar. ¿Qué piensas tú que durante la concertación se haya privatizado la mayor cantidad de pobres? Es una vergüenza, una vergüenza nacional. Quienes luchamos por fin a la dictadura justamente esperábamos un país distinto, queríamos construir un país distinto, con una democracia de verdad. Y el que nuestro cobre se haya entregado a otras nacionales y lo hayamos perdido prácticamente significa que hoy día nuestra condición como ciudadanos, como trabajadores, es más precaria que antes. Por lo tanto, tenemos que recuperarlo para los chilenos, no para algunos pocos, no para el 5% más pudiente de este país, no para los privilegiados. ¿Qué podríamos tener teniendo el cobre nacionalizado? Podríamos tener educación gratuita, podríamos tener salud digna, podríamos tener vivienda digna, podríamos tener un país democrático de verdad y que pudiera redistribuir sus ingresos de forma equitativa, es decir, justicia social y bienestar para la población. ¿Usted cree que los diputados y senadores recibieron coimas durante todo este tiempo para hacer leyes que permitan privatizar los recursos naturales de este país? Por supuesto que sí, además que muchos de ellos tienen intereses creados, son arte y parte en la administración de este gobierno, porque no solamente de este, sino de los gobiernos anteriores, porque ellos son empresarios, son dueños de, o sea, a final de cuentas del capital. ¿Qué piensa usted que hayan diputados o senadores como Saldívar, que tienen sus mineras y son jueves y partes al momento de elegir plan? Bueno, lo decía recién, eso pasa en Chile, pasa también en otros lugares, pero pasa porque nosotros lo permitimos. Pero por eso hoy día estamos diciendo basta, ya nos cansamos, no queremos más ladrones, no queremos más entregar nuestros recursos, y por eso queremos verdaderamente volver a ser el Chile que éramos cuando se nacionalizó el pobre. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Dafne Concha de la Corpada. ¡Avanzar, sin clanzar, avançar, sin clanzar, es tarea popular! ¡Avanzar, sin clanzar, es tarea popular! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy, en el Paseo Humada, esta convergencia anticapitalista, que nada tiene que ver con aquellos que negocian con la concertación y la derecha, estamos manifestando públicamente nuestra actitud y disposición en defensa del cobre, el agua, el líquido y todos los recursos naturales. Estamos luchando por un sueldo mínimo de 350.000 pesos, no más AFP e ISAPRES, no más ALSA, por la libertad inmediata de los presos políticos mapuche y chilenos. En el fondo, compañeros y compañeras, el Comando por los Derechos Sociales y Populares, Convergencia Anticapitalista, quiere avanzar lo más rápido posible hacia la constitución de un bloque histórico que sea capaz de agitar, instalar y hacer el paro nacional, que sea capaz de instalar en la Mesa Nacional todas las demandas sociales y populares. Aquí se están manifestando las fuerzas estudiantiles de pobladores, sindicales, políticos, de la diversidad sexual, que no quieren negociar con el capitalismo. Queremos derribar el capital, no queremos reformarlo. No estamos ni ahí con las elecciones municipales, estamos ahí con la construcción del poder popular, del contrapoder de los populares, la construcción del socialismo. ¡Hasta de ser o morir! ¡El pueblo exige el pobre para Chile! 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 ¡El pueblo exige el pobre para Chile!